Al fin podemos presentar este logro que ya había concluido hace un año. Ha sido muy oportuno porque justo antes de esta coyuntura nosotros ya estuvo listo, ya estuvo funcionando y presenta un enorme beneficio y herramientas para este sistema de modalidad y de virtualidad en que estamos moviéndonos en la enseñanza en la Universidad Nacional de San Juan. Es un sistema bastante innovador a nivel nacional. Es más, han pedido que lo presenten en un congreso a nivel nacional que se ha desarrollado en Mendoza y en Buenos Aires por lo innovador, porque integra todos los recursos y servicios de todas las bibliotecas de la universidad, de las cinco facultades, Escuela de Ciencias de la Salud y los tres colegios universitarios en un mismo sistema que se integra y brinda los servicios de búsqueda, de recuperación, de listados, de reservas. Bueno, tiene una serie de herramientas que son muy valiosas para el trabajo académico en particular. Y a través del proyecto Warped y de sus coordinadores, que tiene dos áreas, una área bibliotecaria que coordina la bibliotecaria Nora Moroto y una área informática que coordina el programador Luis Holguín, formaron un equipo de trabajo y fueron incorporando y haciendo la migración que denominamos de todos los recursos que estaban en otro sistema anterior a este nuevo sistema biblioteca-probiblioteca y capacitando a todo su personal. ¡Gracias!